Conocerla. La bachata es un baile en pareja conocido por su sensualidad y conexión íntima. Se puede bailar de forma rápida o lenta, adaptándose al ritmo de la música. Existen diferentes estilos de bachata, como la tradicional, moderna y sensual, cada uno con sus propias variaciones. La clave del baile está en los movimientos de cadera y la estrecha interacción entre los bailarines, lo que crea una experiencia emotiva y apasionada. Además de los movimientos básicos, la bachata incluye giros, pasos laterales y figuras más complejas que permiten a los bailarines expresar su creatividad y estilo personal. La conexión emocional entre los bailarines es fundamental, ya que permite interpretar y sentir la música de manera conjunta, haciendo de cada baile una experiencia única y personal. La bachata, con su mezcla de movimientos sensuales y su fuerte conexión de pareja, es un baile que va más allá de los pasos, permitiendo a los bailarines expresar emociones y disfrutar de una experiencia íntima y apasionada. Su versatilidad en ritmo y estilo la convierte en una forma de baile accesible y emocionante para todos.